Tengo una musiquita Que se mete por los pies Y se cuela por la piel Y cuando toca tu voz Su tonadita Todo se siente mejor Al son de mi musiquita Mi musiquita es un palo Mas si no puedes comprarla Y si no puedes rentarla Entonces te la regalo A mi me la dio el señor Para que yo la cantara Y si no puedo venderla Digo que la regalara Mi musiquita es un palo Al son de mi musiquita Invítame a la rumba que yo Que yo te la regalo Al son de mi musiquita Ven conmigo a gozar la rumba Al son de mi musiquita Si vas a dar una fiestecita Al son de mi musiquita 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 Se curará tu tristeza Al son de mi musiquita Ven conmigo te lo juro que gozarás Al son de mi musiquita Mi musiquita quita los males Al son de mi musiquita Mucho sabor en todo mi musiquita Al son de mi musiquita Yo te la vendo barata Al son de mi musiquita Al son de mi musiquita Mi musiquita te hará gozar Mi musiquita te hará gozar No te olvides de invitarme A tu fiesta y gozarás Mi musiquita te hará bailar Mi musiquita te hará gozar Que se mete por los pies Y se cuela por la piel Mi musiquita Mi musiquita te hará bailar Vaya que musiquita Tan sabrosa Ahí nomás Juega Yoni